www.feyyaz.com En la coordinadora BFS, basta de falsas oraciones, decimos, basta de saqueo ambiental extractivista, basta de extractivismo, basta de agronegocio, basta de fracking y mega minería, al servicio del pago de una deuda externa, ilegítima y fraudulenta, justicia social es justicia ambiental, por eso estamos aquí diciendo, no van a acuerdo con el FMI y basta de saqueo ambiental extractivista. FMI